¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un espacio creado para que los padres de familia conozcan acerca de todo lo que ocurre en las escuelas del Distrito Escolar de Madison. Con entrevistas, maestros, horarios, inglés como segundo idioma y muchos más temas de interés para toda la comunidad latina de Madison. Mamá, papá, prendan la radio y escuchen la movida que ya está a punto de empezar. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Un programa del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un saludo muy especial desde la cabina de la movida 1480M. Soy tu amiga Lupita Montoto y bueno, como ya escucharon, hoy tenemos programa especial. Como cada mes, el tercer jueves de cada mes normalmente tenemos este espacio con el Distrito Escolar Metropolitano de la ciudad de Madison. Y hoy, bueno, tenemos un panel muy importante, muy interesante en la emisión de ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Todo lo que usted quiera saber, conocer acerca del sistema educativo, de las escuelas de sus hijos en todo el Distrito Escolar, desde el kinder de cuatro años hasta la high school. Así es que es una mañana muy, muy bonita, muy agradable afuera, pero también nosotros muy contentos porque tenemos mucha información y recursos. Y hoy viene la jefa, les dije yo en esta mañana a nuestras amigas. Hoy viene la superintendente del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Así es que quédese con nosotros, que vamos a tener dos horas de conversación muy interesante con muchos datos para que usted tome en cuenta y obviamente tome nota y participe. Es muy importante su participación en este programa que pasa en nuestras escuelas. Ya están con nosotros por aquí. Clara se encuentra con nosotros, que siempre pone los temas y los invitados para este programa. Así es que bienvenida, Clara. ¿Cómo estás? Buenos días, Lupita. Pues, como tú sabes, feliz de estar aquí contigo el tercer jueves de cada mes y encantadísima hoy que tenemos también invitadas especiales que nos van a acompañar. Tenemos aquí ya en el estudio a la doctora Silvia Romero Janssen, que es la directora ejecutiva de la Oficina de Educación Multilingüe y Global. Silvia ha estado ya en ese cargo como unos tres años, tres ciclos escolares, de modo que ya está muy, muy bien en su cargo, muy preparada. También durante el día de hoy, Silvia, si tú quieres contribuir a los temas que nos va a traer la doctora Chiram, la superintendente, pues eres bienvenida. Nuestra audiencia siempre quiere saber de ti, quiere saber en qué estamos con los problemas bilingües, cuáles son las metas que tenemos para este año. De modo que, bienvenida Silvia, estamos encantadas de tenerte aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar aquí y poder comunicarme con la comunidad. Yo hoy estoy en forma de apoyo a la superintendente para cualquier pregunta que tenga la comunidad, pero por supuesto, si hay alguna pregunta para mí directamente, voy a estar más, más que contenta de poder responder a cualquier inquietud que venga de parte de la audiencia. Así que muchísimas gracias. Encantados de tenerte, Silvia, la doctora Silvia Romero Johnson. Y bueno, pues Silvia ha estado con nosotros en estos programas desde los inicios, me acuerdo. Es una de las responsables de que tengamos este programa, lo vamos a poner así mes con mes. Y ya lo hemos llevado a cabo por varios años, así es que estamos muy contentos y obviamente pues muy también contentos con todo el desempeño que has realizado durante estos años. Sí. Dentro del distrito escolar y sobre todo en esta área que es de educación multilingüe y global. Yo sé que has trabajado muchísimo, que has puesto tu corazón en esto porque crece en el sistema, porque el cambio se siente y ha progresado enormemente, ¿no? En esta área, entonces muy contentos y satisfechos de tu trabajo y de tenerte en esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito contigo también de lo que hace Silvia en el distrito y cuál es su papel. Pero también tenemos por aquí a Claribel Vera Heredia, que se ha unido al equipo del distrito escolar metropolitano de Madison y hoy viene también como soporte de apoyo para estos programas de ¿Qué pasa? Bienvenida, Claribel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, estoy muy bien. Gracias por preguntar y esperamos que podamos seguir contribuyendo a la comunidad, a las diferentes comunidades latinas aquí en Madison. Sí, en estos momentos estamos trabajando como parte del equipo de los profesionales que dan apoyo a nuestra comunidad escolar, específicamente los que hablan principalmente español. Así que en estos momentos estoy ubicada en la oficina central dentro del equipo de especialistas en recursos bilingües en español. Así que este año escolar comienzo con esa nueva función que me tiene pues muy entusiasmada y con mucho deseo y entendiendo que va a ser otra oportunidad para seguir apoyando la educación, que al fin y al cabo es lo que nos va a seguir a ser mejores contribuyentes a esta comunidad. Excelente, bienvenidas las tres. Y bueno, hoy tenemos, como ya mencionamos hace un ratito, invitada especial que pocas veces, si acaso una vez por año o poco más de un año, ¿no? Tenemos la oportunidad de tener a la superintendente de las escuelas del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Hoy es la oportunidad que usted tendrá para hablar directamente con ella, hacerle sus preguntas, sus preocupaciones, qué cosas le gustan, qué cosas no, qué cambios usted propondría o qué situaciones usted considera que podría necesitar un poco más de apoyo por parte. Y bueno, pues también ella viene a darnos un reporte completo de este plan educativo que se promovió y se estuvo en consideración para toda la comunidad y finalmente se ha puesto en efecto en marcha. Ella viene a darnos por aquí un reporte completo de esto, así es que vamos a tener a la superintendente más adelante. Pero yo quiero que nos platique un poquito, Silvia, no sé, Clara, cómo ves, de tu rol, de lo que tú haces y, bueno, cuál ha sido el progreso durante estos años en este nuevo, pues no nuevo departamento, pero ahora que han hecho mucho énfasis en esta área de lo que tiene que ver la Oficina de Educación Multilingüe y Global del Distrito. Sí, bueno, yo estoy comenzando mi cuarto año en este cargo. Perfecto. Yo comencé cuando la doctora Chidam fue contratada como superintendente. En ese entonces yo estaba trabajando como directora de la Escuela de Nuestro Mundo y ella me reclutó, digamos, para trabajar a nivel de las oficinas centrales y supervisar todos los programas de inglés como segundo idioma y de educación bilingüe. Entonces, bueno, yo comencé en el distrito hace unos 15 años, comencé como maestra bilingüe, fue muy lindo ver hace unos 15 minutos a Norma Gallegos porque ella fue una de mis estudiantes en la Escuela West High School. De verdad. Para mí ver a estudiantes, ex estudiantes, digamos, en la comunidad y verlos con tanto éxito, han encontrado su rol en la vida y sus profesiones. Me encanta ver eso así. Entonces, es lo que me motiva a continuar el trabajo que estoy haciendo, que es el de asegurarnos de que todos los estudiantes que califican para servicios de inglés como segundo idioma tengan acceso a programas de calidad, de alta calidad en el distrito. Entonces, es de lo que es inglés como segundo idioma, la implementación de programas de lenguaje dual, ha sido también algo que ha sido muy importante en mi carrera. Ahora también dentro de nuestro departamento está el programa de lenguajes extranjeros o lenguajes del mundo, como se traduce del inglés. Entonces, también es muy importante para mí saber que todos los niños en la comunidad tienen acceso a aprender otros idiomas porque hay investigación actual que está saliendo. Nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, en forma intuitiva que hablar más de un idioma es importante, que abre senderos y abre oportunidades, pero ahora la investigación está saliendo completamente a favor del poder desarrollar más de un idioma. Entonces, eso es, digamos, ha confirmado nuestra dedicación a este campo. Y yo creo que somos privilegiados aquí en Madison, en el distrito escolar de Madison, principalmente, ¿no?, de tener programas de este tipo que contra viento y marea, ¿no?, ustedes han luchado para poder implementarlos. Y mira el error que se ha obtenido, ¿no?, a través de los años. Y definitivamente no ha sido fácil, el trabajo ha sido duro, pero los resultados ahí están. Y yo creo que eso es lo que los motiva a ustedes a continuar implementando ese tipo de programas, ¿no? Correcto, sí. Obviamente no es fácil porque, en general, la comunidad es una comunidad monolingüe que parte de la comunidad completamente apoya a los programas bilingües, tanto de la comunidad hispanohablante, latina, como la comunidad anglohablante. Entonces, cada vez tenemos más apoyo en esta meta. Lo único que podría decir es que hay ciertas restricciones. Una es, una de las restricciones más grandes es el encontrar profesores bilingües, poder contratar profesores bilingües, una que salgan de aquí de la comunidad, gente bilingüe ya que está yendo a la universidad, pero que no necesariamente se está inscribiendo en la profesión de docencia. Entonces, necesitamos más de nuestra comunidad bilingüe inscribiéndose en la universidad, en la docencia, para que sean profesores y maestros, o también poder reclutar profesores que vengan de otros estados. En general, es difícil. Gente que vive en California o en Texas, a veces no necesariamente quiere venir a instalarse a Wisconsin al frío, ¿no? No todos le hacen frente al frío como lo hemos hecho nosotros, pero seguimos en esa tarea de reclutar más maestros bilingües. Excelente. Pues es fantástico el trabajo que están haciendo y estamos súper contentos y complacidos de tenerles en esta mañana. Clara, tenemos un poquito de anuncios. Nos vamos a pasar a algunos pequeños anuncios. Sí, vamos a promocionar ciertas campañas, Lupita, que el Distrito Escolar está poniendo en marcha este año. Mientras esperamos a la superintendente para que nos dé ese reporte de los progresos que se obtuvieron el año pasado, también quiero informarle a la comunidad ciertas campañas que se han puesto en marcha, precisamente basándonos en las opiniones que se han recolectado de la comunidad en general y evaluando las necesidades que se han visto en la comunidad. Una campaña que se ha mostrado, que se le ha dado bastante impulso al comienzo del año, es la campaña Sepan los No. Y la vamos a explicar un poquito. En años anteriores, cuando se presentaban los casos de niños que eran recomendados para expulsión, muchas de las familias y aún los niños decían, pero es que yo no sabía, pero es que a mí no me aclararon que no podía llevar eso a la escuela. Entonces, escuchando esto tantas veces, la persona que está ahora a cargo de esa oficina de expulsiones que se llama Cherise Perry, la tuvimos aquí como invitada hace unos dos o tres meses, pensó que era nuestra obligación como Distrito Escolar de informarle a los niños cuáles eran las expectativas. Entonces, se creó esa campaña y ustedes pueden también entrar a la página web a leer de qué se trata más específicamente, pero se le llamó así. Muy fácil recordarlo. Sepan los No. Lo que se quiere es que los niños claramente sepan lo que no deben hacer, cuáles son esas conductas y comportamientos que podrían ocasionar que se les recomendara para ser expulsados. O sea que hay afiches. Lo más importante, como decía antes, es que todos los niños sepan, por supuesto que no se deben llevar armas a la escuela, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de armas? Lupita, hemos hablado anteriormente en el programa que, por supuesto, armas de fuego prohibidísimas, pero también las armas que parecen que fueran de juguete, esas que son de perdigones, claribel, de balines, lo mismo, drogas. Por supuesto, en todas las casas deben hablar con sus niños, no se deben llevar drogas, marihuana, cocaína, heroína, por supuesto que no, ni los artículos que se utilizan para consumir esas drogas, pero tampoco se deben llevar y repartir medicinas que estás tomando para la gripe o medicinas para los problemas de atención o cualquier ese tipo de drogas o medicamentos. Que son prescritos, ¿no? Tampoco se deben llevar. Claribel, ayúdanos, por favor, ¿qué otras cosas no se deben llevar a la escuela? Honestamente, es la primera vez que yo escucho acerca del sepan los no, y me parece interesante que nada más los estudiantes, sino los padres de familia que nos están escuchando, sepan los no, que sus hijos deben de aprenderse en las escuelas. Sí, es muy fácil. De hecho, si entran directamente a la página del sitio en la red del distrito escolar y solo escriben así, sepan los no, en search, en el área de búsqueda, vas a encontrar información y de hecho vas a ver ya algunos de los afiches. Por ejemplo, dice no traer pistolas, no traer pistolas de balines, no compartir, vender o regalar drogas, no explosivos, no traer armas, no al asalto sexual, no comprar drogas, no usar fuerza física en contra de los miembros del personal. Y hay otra campaña muy interesante que también se llama Entrega por Seguridad. Pero como nos está diciendo nuestra compañera Clarita, a veces se quedaba como muy general realmente qué significaban las armas de fuego. Así que hay otros documentos donde se van a poder hacer referencia y por ejemplo, bomba de humo, que quizás era como que algo que era para jugar, una broma, para pasar el tiempo. En el área también de fuegos artificiales, gas, aerosol, spray de pimienta, que quizás lo estabas pensando que era por seguridad, pero debes saber cómo entonces es que dentro de la escuela no lo puedes tener o estar utilizado de forma inadecuada. Pistolas de bengalas, es que a veces son quizás artículos que podemos utilizar o considerar. Yo no tengo la intención de hacer daño con esto. Fue un regalo, fue una celebración, es una broma, estamos aprendiendo diferentes razones. Sin embargo, lo importante es saber la implicación que puede tener solamente tener estos artefactos en la escuela y conocer realmente lo que es la seguridad y cómo manejarlos apropiadamente, que hay momentos para hacerlo y que solamente solo es informarnos y educarnos. Sí, todos estos artículos, por supuesto que son, implican un riesgo, un riesgo no solamente para la persona que los tiene, sino para las personas a su alrededor. De modo que avanzando un poquito, Ana Claribel nos estaba diciendo que hay una regla, digamos, que también la comentamos cuando vino Cherise, que es entregar por seguridad. Sabemos que accidentes pasan. El niño se fue con el papá a pescar y tenía una cuchillita o unas tijeras, un anzuelo, algo así que parezca un cuchillo. Llegan a la escuela, abren su mochila y dicen, ¡ay, yo no saqué este artículo! Esto se me va a complicar la vida. Bueno, antes de que se le complique la vida, si ese estudiante, solito, sin que nadie le diga, va y habla con un adulto y le dice, traje en mi mochila algo que no debo tener en la escuela, quiero entregárselo a usted. Eso es lo que se llama entregar por seguridad. Surrender for safety. Al niño nadie le vio el artículo, ningún adulto se lo pidió. Él solito tomó la decisión de ir a entregar ese artículo para no meterse en problema. La primera vez, no se mete en problema. porque se considera que todos podemos cometer errores y podemos aprender de nuestros errores. Ahora, que si el mismo alumno ya presenta dos o tres veces, ya puede tener acción disciplinaria. Sí, porque pues también de eso se trata. la primera vez te dan educación, te informan, te explican por qué es peligroso. La segunda vez, bueno, ya vamos a ver qué va a pasar. Y la tercera vez, yo no sé qué irá a pasar, pero... Pero esto es perfecto. Me encanta que hayan traído el tema porque recién estamos comenzando las clases, recién comienza el ciclo escolar y todos los padres recibimos al inicio del curso o el ciclo escolar el reglamento, ¿no? Cosas que... El plan de reglamento, ¿cómo le llaman? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y entonces, no es que nos los den y que lo guardemos quién sabe dónde en la casa. Es para leerlo junto con los hijos. Y para dialogar con los niños. Y saber que hay reglas, hay normas y que hay consecuencias si no se siguen las reglas como en todas las cosas, ¿no? Fíjate, Lupita, que desde que se implementó el plan educativo de conducta, ¿sí? Que se ha hablado, ese plan es para enseñarles a los niños las conductas apropiadas y para aprovechar cuando se cometen errores para seguir enseñando y aclarar las expectativas de conductas adecuadas y positivas en la escuela. Se ha visto que ha habido una reducción del 56% en las suspensiones fuera de la escuela, ¿sí? Es decir, que si los niños, esto nos comprueba que si los niños tienen las expectativas claras de lo que se espera, ellos responden. Igualmente que con las expectativas académicas, ¿sí? Si se les dice espero que aprendan esto de esta unidad, ellos se van a esforzar por aprender eso. Igualmente con el comportamiento y la conducta. nosotros esperamos esto de ustedes y la mayoría de los estudiantes se acogen a esas reglas y las cumplen. De modo que para todos los padres que nos están escuchando, por favor, interésense en esta campaña. Si no han recibido información en su escuela, pregunten sobre la campaña. Sepan los no. Facilísimo de recordarlo, ¿verdad Silvia? ¿Verdad Claribel? Sí. Sepan los no. Y están padrísimos los flyers o los posters que han hecho. Están fabulosos. Y ahí están. No traer pistolas, no traer pistolas de balines, no compartir, vender o regalar drogas, no explosivos, no traer armas, no comprar drogas, no al asalto sexual, no usar fuerza física en contra de los miembros del personal, y bueno, entrega por seguridad si cometiste el error de traerlo y no sabías o lo que sea, dilo, ¿no? Hay que declarar que traje esto antes de que haya consecuencias. Antes de que te descubran, tú mismo das el paso adelante, te responsabilizas por tu error y así se solucionan las cosas. Y toda la información está en la página del internet, en la página web de el distrito escolar madison.k12.wi.us diagonal. Sepan los no, si quieren específicamente. Excelente irse a esa área. Excelente. Y pueden hacer preguntas en la escuela al especialista bilingüe, a los maestros, si quieren saber más detalles de cada uno de los puntos. Por ejemplo, ahí clarísimo dice no al asalto sexual. Ay, pero por favor, ¿cómo así en las escuelas primarias, en las escuelas intermedias se está hablando de eso? Busquen los detalles, por favor, porque si se puso en un afiche es porque hay antecedentes de que han sucedido cosas que se pueden prevenir. De modo que es importante que como padres nosotros sepamos la información y la compartamos con nuestros hijos para evitarles a ellos dolores de cabeza y a nosotros dolores de corazón. Excelente. Continuando con los no, Claribel, tenemos otras noticias para los padres respecto a los cambios que se hicieron en cuanto al código de vestimenta. ¿Sí? Tú nos podrías colaborar un poquito aclarando, leal a los oyentes, qué fue lo que lo que resolvieron hacer este año, informarle también a los estudiantes y aquí les vamos a informar a las familias unas aclaraciones que se hicieron al código de vestimenta que entran en práctica, entran en este año escolar. Solo como introducción a este tema que estamos hablando del código de vestimenta estudiantil con respecto al uso de logotipos, las mascotas y nombres ameriindios en equipos deportivos. Solo como introducción le voy a compartir que en concordancia con el código de vestimenta los estudiantes no deben usar prendas de vestir que exhiban palabras, imágenes o caricaturas basadas en estereotipos negativos específicos de género, raza, etnicidad, nacionalidad, religión, orientación sexual o discapacidad. Así que es con lo que comenzamos esta información. A veces hay personas que podrían decir bueno, eso es sentido común, pero a veces no es tanto sentido común porque al vivir en una comunidad tan multicultural tan rica, cada cultura o cada grupo social va a tener una perspectiva de lo que es aceptable y de lo que es agradable y en este esfuerzo de poder entonces tener una comunidad que sea segura en que todos se puedan sentir seguros, entonces se toman este tipo de medidas, pero no lo queremos decir como de una forma negativa, sino es promocionar de alguna manera la educación para que nuestro ambiente sea de una forma segura. es un tema árido en cierto sentido porque entra ya en unos componentes muy privados posiblemente de cada persona o de cada comunidad, pero lo que se ha tratado de hacer es abarcar de una forma responsable para evitar el uso peyorativo y discriminatorio quizás de la forma de visualizar la comunidad. Quería yo aclarar en el primer punto que dijiste, Claribel, de que se le pide a los estudiantes que no usen prendas de vestir o accesorios que representen imágenes, digamos, ofensivas de ciertas comunidades o de ciertas religiones o de ciertos temas. Específicamente, este año se prohíbe rotundamente que los alumnos, que los estudiantes lleven playeras o accesorios, ya sean gorras, ya sean piezas, digamos, pañoletas para la cabeza que muestren el nombre del equipo Red Skins de Washington. Sí, que en español los conocemos como los pieles rojas. Se prohíbe rotundamente, es decir, que la comunidad nativoamericana o amerindia, como se conoce en los dos términos aquí en Madison, ha expresado a nivel nacional que el uso de esa imagen que usa el Washington Red Skins o los pieles rojas de Washington es ofensivo para ellos, que los hace sentir cuando están en un medio ambiente común, que los aísla, que los hace sentir mal, que están poniéndolos como en un nivel inferior, entonces, los están usando como mascotas y eso, si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, ¿cómo nos sentiríamos? Entonces, lo que están tratando de hacer a nivel nacional, esto es un movimiento a nivel nacional, pero que ya está en efecto aquí en Madison, es que vamos a evitar esas situaciones, ¿sí? al estudiante que presente una prenda de vestir con una de estos logotipos, mascotas o con el letrero, se le va a acercar un adulto y le va a decir esa playera o esa chaqueta o ese pantalón o lo que sea, no lo puedes usar en la escuela. El estudiante, si no tiene otra cosa para cambiarse, se le va a dirigir a un lugar porque aquí en todas las escuelas hay prendas de vestir extras para que se lo cambie. Yo creo que la primera vez nuevamente le van a dar la educación y se lo van a dejar pasar. Como un warning, ¿no? Sí, exactamente, un aviso. Pero si el mismo estudiante continúa presentándose con la prenda de vestir, entonces ya se ve una conducta desafiante y se le van a dar consecuencias disciplinarias, ¿sí? Porque también se le ha dado a las personas del otro grupo, es decir, del grupo, por ejemplo, digamos, nativo americano o amerindio, se les ha dado a ellos, se les ha explicado el derecho que tienen de presentar una queja por acoso, ¿ven? Porque si yo tengo una persona al lado mío que cada día se pone una prenda de vestir que diga no inmigrantes, pues yo me voy a sentir ofendida, ¿verdad? Porque de todas maneras yo soy inmigrante, aunque ya soy ciudadana americana, yo no puedo negar que llegue aquí ya como adulta, entonces me sentiría yo ofendida que mi compañero de trabajo o mi compañero usara una camiseta que diga no inmigrantes, entonces pensemos siempre cómo nos sentiríamos nosotros si estamos en un medio ambiente donde nos están con las imágenes o con los letreros o con esto atacando, entonces lo que pretende la escuela es nivelar, digamos, que todos nos sintamos cómodos, que todos estemos libres de acoso, que nos sintamos acogidos, ¿te acuerdas del tema la otra vez? totalmente, claro. acogidos en la escuela, que nos sintamos que podemos expresarnos por supuesto sin ofender a nadie. libres, pero con respeto hacia los demás, hacia la institución, hacia obviamente los profesores y obviamente a tus compañeros, es importante mostrar respeto donde quiera que nos dirigimos, entonces, pues qué bien que hagamos énfasis, hay cosas que a veces se olvidan y como digo, todo esto viene incluido en ese manual de conducta que se nos entrega, que siempre es revisado, que siempre lo están ustedes actualizando y que no está de más recordarles a los estudiantes, a nuestros hijos que hay consecuencias en base a tus comportamientos. Sí, entonces es cuestión de tenerlo presente. se le informa a los padres porque pues ellos van y son los que compran las playeras y son los que compran las cachuchas y todo y a veces se ven muy bonitas, muy atractivas, por supuesto, las han creado para venderlas. Claro. Sí, pero entonces seamos conscientes de que si tienen alguna imagen que represente por ejemplo a un indio en un caballo o otras otras imágenes que se reconocen fácilmente como las hachas. ¿Qué otras imágenes nos dijeron acá? Acá tenemos como también hay un listado de que dice cuáles logotipos, mascotas y nombres se deben evitar y este se ha hecho interesante porque tenemos el término en inglés y el término también español porque a veces podemos habernos acostumbrado tanto a escuchar el término que ya se ha vuelto más como algo branding, algo de marca y se nos olvida de dónde viene. Por ejemplo, aquí dice apaches que es el grupo amerindio, black hawks, halcones negros, black hawks era un cacique así que a veces esa es la parte que a veces en la misma educación a veces vamos perdiendo. Braves, chieftains, 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 disculpen si no lo pronuncio bien pero el inglés es mi segundo idioma pero por lo menos que tengan una idea. chieftains, 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 mohawks, red hawks, red men, red raiders, savage, seminoles, quays, tomahawks, hutes. Así que una cosa que quería mencionar en esto es lo que también Lupita constantemente nos trae es la parte de educación de la familia así que eso va a ir a la familia y cuando estamos tomando quizás algunas decisiones compartirlas, dialogarlas, ponernos de acuerdo nosotros sabemos que hay presiones grandes de que todo el mundo la usa o que está bonita o que estoy colaborando o cooperando pero de todas formas entrar en estas discusiones para que a la hora de tomar decisiones tan sencillas como con qué ropa va a ir mi hijo o mi hija a la escuela sea una decisión educada. Totalmente de acuerdo y bueno gracias por recordarnos no son reglas y normas de conducta de procedimientos que existen y que hay algunas que se siguen adoptando como la que mencionabas entonces por favor tómalo en cuenta y hay que evitar cualquier situación que le traiga pues algún problema a sus hijos así es que seguimos por aquí con más de la información recuerda que siempre hay cosas que están ocurriendo en las escuelas avisos, noticias, eventos entonces pendientes al programa que le daremos más anuncios a lo largo del programa seguimos invitándoles para que sean parte de este programa especial hoy en que pasen nuestras escuelas y la línea telefónica es el 321 1480 para que hagan sus preguntas también a través de nuestro Facebook de la movida ya pusimos por ahí algo de información mándenos un inbox o haga un comentario con la pregunta que usted tenga para nuestra invitada especial el día de hoy que es la superintendente del Distrito Escolar Metropolitano de Madison hoy la tenemos y bueno son pocas veces las que tenemos el fantástico honor de tenerla aquí así es que nos sentimos muy contentos y muy complacidos hoy está la mera jefa de las escuelas así es que háganle las preguntas necesarias claro que sí que Clara como ves le damos la bienvenida a la doctora Jen Chirón que nos ha se ha reunido al grupo de hoy welcome buenos días buenos días buenos días eso sí ya habla ya habla un poco español hoy la tenemos como invitada especial como lo habíamos mencionado y bueno hoy básicamente viene a hablarnos de lo que es el estado no el reporte de progreso y expectativas que tienen los distritos escolares y bueno el tema se llama The State of the MMSD and a report of progress and expectations for the new school year Dr. Chirón is going to share with us what is the state of the education across the country and what is the position adopted by MMSD and school district welcome to la movida once again bueno queremos dar a la audiencia dejarles saber que la doctora Chirón ya se unió al grupo le dimos la bienvenida y Lupita explicaba que hoy hoy día la doctora Chirón nos va a decir cuál es la situación actual del distrito escolar metropolitano de Madison qué progreso se ha llevado a cabo hasta el momento y cuáles son las expectativas que tenemos para el nuevo ciclo escolar la pregunta que le hicieron fue cuál es la situación de la educación en todo el país y cuál es la posición adoptada por el distrito escolar metropolitano de Madis qué es la situación de la educación y cuál es la posición adoptada por MMSD bueno thank you y es una gran pregunta una gran pregunta across our country y en la región aquí en Madison we're faced con racial disparities as you know across virtually every indicator that exists right from housing to jobs incarceration rates and that's true of education too and we believe that we can choose to do nothing right in action which means not examining our own values and beliefs and for us in education that's about students and their families or we can choose not to examine our institutional ways of working which for us means ways of working that have privileged some students and families over others or we can choose to disrupt those patterns and in Madison we've chosen to disrupt si en todo el país incluyendo aquí en la comunidad de Madison nos encontramos frente a una desigualdad racial y unas disparidades comunes que pueden incluir y pueden ir desde áreas como vivienda empleo y también esas disparidades como no hay que decirlo han llegado hasta el área de educación y en nuestra comunidad esta situación se puede reforzar por patrones de inacción hay quien puede decidir no hacer nada al no reflexionar y ver cómo está tomando sus decisiones en su propia familia y con sus propios hijos o también al no examinar o revisar lo que es cómo están trabajando las instituciones o también también puede decidir pues hacer algo interrumpir el ciclo entrar ahí y cambiar y eso es lo que nosotros hemos decidido hacer como distrito excelente y bueno vamos a continuar con las preguntas y ya lo sabe usted puede también llamarnos en cualquier momento y colaborar con este programa pero vamos a preguntarle a la superintendente la pregunta es nos podría recordar cuáles son cinco áreas que usted ha mencionado sure our strategic framework which is our plan for improvement actually has three major components five areas of focus for our central office team so the first major component is our insistence that every school has a school improvement plan and that we institutionalize a highly disciplined way of working that allows us to make better daily decisions for children si les quiero mencionar les quiero mencionar que nosotros hemos adaptado un programa a una forma de trabajo llamada infraestructura estratégica para todo el distrito y en ese programa o en esa forma de trabajo nosotros hemos identificado tres áreas mayores de trabajo para a nivel de distrito y ahí tenemos también componentes quiero mencionar la primera es que cada escuela va a tener lo que se llama un plan de mejoramiento escolar que lo que pretende es que de forma específica y disciplinada cada escuela identifique cómo va a trabajar en relación a la mejoría que se espera que haya ese año en esa escuela la segunda que es no solo responsable pero responsable lingüístico así que el segundo componente que entonces estamos hemos identificado y el que estamos trabajando tiene que ver entonces con el programa de enseñanza de asegurarnos que nuestros educadores nuestros miembros del personal están altamente preparados para poder ofrecer el servicio ese concepto es a nivel general porque queremos asegurarnos de que nos veamos como un solo un todo en el que se están profundizando nuestro aprendizaje y nuestras destrezas con una alta consideración al que nuestras prácticas sean cultural y lingüísticamente sensibles y el tercer componente de la approach de la mejor es el trabajo de la central office team que es often overlooked a school district can't be effective in my view not of our size without a highly functioning central office and that team has five priority areas the first is to ensure coherent instruction meaning ensuring every student in our district has access to rigorous coursework in the classroom the second priority area is to define personalized pathways this is especially true at the high school level so that high school students can explore career and college or post secondary options with real intention through their coursework let's go to translation for a little let's interpret for a little way ahora audience is a no can o lo has y lo que les go jane lango se tiene 3 vamos a interpretar las dos las si vamos a interpretar lo que ha dicho la superintendente por favor no se nos vayan después ella va a continuar con las otras tres áreas si la tercera la tercera área de a nivel del plan de infraestructura estratégica esta es el que ha identificado que a nivel de central el distrito a nivel central enfocarse también en los trabajos de distrito a nivel central porque entendíamos que era como que imposible poder poner en práctica este plan si a nivel del distrito a nivel central no se tomaban medidas también medidas medidas acordes para que se pudiera lograr y en ese en esa área en atención y concentración de lo que es el trabajo del distrito a nivel central se identificaron entonces cinco áreas que se van a atender si clara quiere entonces explicar las dos que ella explicó algo importantísimo que a veces se omite la importancia de la oficina central es es el núcleo si si todos los componentes de esa oficina central tienen que estar en la misma página tenemos que saber que cuáles son los objetivos a nivel distrital para que todos los podamos perseguir y lograr si cada oficina está trabajando por su propio lado no hay esa coherencia digamos en establecer nuestras metas y el trabajo que tenemos que realizar para lograrlas entonces dentro de esa oficina central se han especificado 5 áreas específicas en la que todas las oficinas todas las cabecitas digamos que están en cada departamento están trabajando poner un enfoque específico claro la primera es instrucción coherente es decir en todos los departamentos se pretende que en todas las escuelas se le esté dando acceso a los estudiando acceso a los estudiantes a esa instrucción que les va a permitir lograr las metas en los estándares estatales y entonces todos los maestros tienen que estar trabajando en un currículo riguroso para que esos niños logren todo lo que tienen que saber para cada nivel escolar la segunda que haga sentido no es que sí que tenga sentido y que sea adecuado y adaptado para cada uno de los estudiantes porque lo que funciona para uno no puede funcionar para el otro y en día y se desarrollan otras áreas más específicas y el otro propósito de esa instrucción coherente es que en todas las escuelas si estén al mismo nivel exactamente acuerdas que hablábamos días antes y esto lo estoy agregando yo audiencia no lo dijo la superintendente en años anteriores decíamos que en las escuelas se encontraban diferencias en la forma que se presentaba el currículum y que algunos de los niños no tenían acceso a un currículo o que había más flexibilidades en unas sino en las otras obviamente entonces ahora el propósito es en todas las escuelas un currículo riguroso la número dos es la segunda es es las rutas personalizadas si se está enfatizando la importancia que es poder establecer una ruta de acuerdo a cada estudiante de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y esto es específicamente importante en la preparatoria se tiene que ver al estudiante a sus aptitudes y a sus habilidades para que ese mismo estudiante esté pensando en sus objetivos profesionales y en la posibilidad de llegar a entrar a la universidad y tener éxito en ella esta es la segunda la segunda no extendi a esa explicación pero fue genial yo escuché hablar un poco lo que usted dijo claro, me hace que me suene más inteligente que realmente soy que me dice yo lo que pasa es que tengo el conocimiento de la background que han sido aquí han sido aquí antes me encanta en realidad entiendo mucho excelente ¿Vas a interpretar eso? Yo lo puedo interpretar, ella dice que bueno, de la forma que se ha expresado, hace parecer como que ella es como que mucho más inteligente de lo que realmente es, pero realmente ella es muy inteligente. Así que el tercer área de prioridad que estamos trabajando va dirigido a lo que es la participación de la familia y la comunidad y básicamente es a través del establecimiento de relaciones verdaderas, no solo de relaciones verdaderas de la familia, la comunidad y la escuela. La cuarto área de prioridad está enfocada en desarrollar un workforce thriving. Entonces esto es sobre reclutar, contratar y retener los mejores y los mejores profesores y hacer progreso en asegurando que nuestro workforce mejor refleja los estudiantes que sirven. Exactamente, felices profesores. Así que la cuarta área es lo que podemos decir que es fuerza laboral pujante. Y en esto tenemos que enfocarnos tanto en el proceso de reclutamiento, de contratación y de que permanezca ese personal, de tener las mejores maestras, los mejores maestros, para que podamos tener un mejor sistema de educación y sobre todo en que el estudiante se sienta también identificado de alguna manera con el que le está ofreciendo la instrucción. Y la última área es la primera área de la instrucción y la instrucción de los estudiantes que sirven. Así que al fin, como último vamos a mencionar que serían los sistemas de rendición de cuentas y apoyo a las escuelas. Un sistema que realmente garantice que se evalúe lo que estamos haciendo, que podamos conocer si estamos teniendo resultados en lo que se está haciendo. Y si no, hacer los ajustes reales y necesarios para cumplir con lo que nos hemos propuesto. Excelente. Ya tenemos comunicaciones. ¿Les parece? Nos vamos con la línea telefónica de Weihaba Funko. Vámonos por aquí rápidamente. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Buenos días. ¿Cómo están todos? Habla Patricia. Te he sido la mamá. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Hoy no estoy hablando como doctora, estoy hablando como mamá. Como mamá, como una señora que tiene sus hijos en las escuelas del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Exacto, exacto. Excelente. Mira, estoy escuchando, gracias, sus programas siempre son muy educativos. Me encanta que tengan ahí a la superintendente. Y quería mencionar que específicamente en el área que ella acaba de mencionar de Family Engagement, de envolver a las familias, siempre los latinos estamos como que un pasito adelante. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde va mi hija, la escuela Chávez, ya un grupo de padres nos organizamos y hemos formado el primer grupo de padres que va a dar consejos de parte del programa de bilingüe que está en Chávez. Y somos padres que vamos a representar a todos los padres del programa bilingüe. Y vamos a empezar con juntas de familia, vamos a hacer programas en la escuela, eventualmente queremos crear un grupo de padres que ayude a los otros padres. Entonces, por ejemplo, los que hablamos español, a los padres que hablan en inglés, que necesitan ayuda con las tareas de los hijos en español y viceversa. Entonces, hemos estado juntándonos y ya lo presentamos el plan a nuestra directora y está muy contenta de que estamos empezando esto. Y próximamente nos vamos a juntar con Silvia también para hablar de lo que estamos haciendo y cómo podemos colaborar con el distrito y cómo el distrito puede colaborar con nosotros. Entonces, quisiera invitar, si alguien en la audiencia tiene hijos en la escuela de Chávez, en el programa bilingüe, que por favor se comunique conmigo, teléfono de la casa que es público 4419918, me pueden llamar y dejar recado. Y si quieren ser parte de este grupo de padres que estamos tomando la iniciativa, estamos reclutando más padres que nos puedan ayudar. Pero quería dejarles saber a la superintendente, a la audiencia, que no estamos nada más sentados y esperando que el distrito nos provea, pero que también los latinos siempre hemos sido proactivos en hacer esto. Entonces, el programa bilingüe definitivamente va muy fuerte y queremos que siga creciendo por el bien de nuestros hijos, pero obviamente por nuestras comunidades, porque hijos que son educados tienen un mejor futuro. Así que muchas gracias por tener programas como este. Gracias a ti, Patricia. Sabemos que contamos contigo y también sabemos que en la comunidad, no solamente la comunidad de Chávez, sino en la comunidad de la ciudad de Madison, contamos con el apoyo tuyo, con el servicio y con tu dedicación a ayudarnos a todos y hacer que nosotros tengamos una mejor vida aquí en Madison. De modo que te agradecemos muchísimo la iniciativa. Te agradecemos que la hayas compartido al aire para que padres de otras escuelas también se vean motivados por hacer lo mismo. Sabemos que en algunas escuelas ya tenemos organizaciones de padres latinos muy sólidas. Y bueno, la doctora Chirin tiene algo que comentarle a la doctora Tellez. Adelante. I just want to say thank you. That is precisely what we want to see happening in every school. And I love the idea that this particular group of parents are developing and working together not just to talk about issues, but to take action. At least that's what I heard. And I think that is, that's what it's all about. This is, we're striving for, like, true power sharing and shared decision making. I think we know that we can't make the best possible decisions in schools without parents, without families, who know the children best. Solo lo que yo le puedo decir es agradecerle, agradecerle a esta madre y al grupo que se está organizando con ella porque realmente eso es lo que nosotros queremos ver que ocurra en todas nuestras escuelas porque por lo que escuché entiendo que están tomando acción, están siendo proactivos y no tan solo reuniéndose para hablar de los problemas, sino estableciendo planes de acción. Y eso es lo que realmente queremos, compartir de forma verdadera el poder y la toma de decisiones. Doctora Tellez, tenemos solo un minuto. También quisiera decir que para que esto pueda tener éxito necesitamos el compromiso del distrito porque sin su ayuda, sin que nos den dirección, nos den apoyo, eso es por lo que los grupos no funcionan porque cuando se deja solo a un lado y no a todos los miembros del equipo, no funciona. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos ya escasos segunditos en esta primera hora. Les recordamos que seguiremos con la doctora Silvia Romero, con la doctora Chiram, con más de la información. Silvia, querías comentar algo, ¿verdad? Antes de irnos al corte. Sí, solamente quería agregar, hacerme eco de lo que dijo la doctora Chiram, que es que justamente ese es el tipo de acciones que queremos que los padres tomen, el juntarse, el formar organizaciones y el comunicarse con los directores de las escuelas, colaborar y que nosotros, nuestro departamento está a servicio de todos esos subgrupos que se están formando. Justamente, en cuanto tengan tiempo, quiero compartirles que estamos apoyando una iniciativa de que más padres sean parte de un programa que llamamos MALDEF, que les voy a comunicar en la próxima hora. Muchísimas gracias y seguimos con más del programa. Regresamos después del corte. No se vayan. Mucho más de nuestro programa especial en esta mañana en ¿Qué pasa en nuestras escuelas? Y bueno, pues ya tenemos por aquí, nuevamente retomando el tema y nuestros invitados o invitadas muy especiales el día de hoy. Les recuerdo que contamos con la presencia de la superintendente de todas las escuelas del Distrito Escolar Metropolitano de la Ciudad de Madison, la doctora Chiram, y estamos muy contentos de tenerla aquí, hablando un poquito acerca del progreso y de este reporte anual que emiten las escuelas, acerca de todos los alcances, los logros y también de este programa o este plan educativo que se implementó. Y bueno, pues han sido muchos los progresos y agradecemos muchísimo también su participación. Así es que les invitamos nuevamente que nos interrumpa en cualquier momento, que nos llame al 321-1480 y que exprese sus preocupaciones o inconformidades o preguntas que usted tenga para la superintendente. Este es el momento ideal para que usted participe en el programa. Y bueno, pues estábamos platicando acerca de estas cinco áreas de enfoque principales que tiene el Distrito y ella nos contó dos de ellas, dos de las áreas, tres de las principales áreas. Las áreas ya las descubrimos. Nos vamos a todas. Repita, vamos a irnos directamente a lo que es el progreso. Le pregunto a la superintendente que nos explique rápidamente en qué áreas se ha visto ella el progreso y que también que si hay algunas áreas en las cuales pues no hemos progresado en la medida que se espera, pues también que nos platique para ver qué podemos hacer para mejorarlas. Adelante. So, I think, in general, our district has some really positive momentum right now. We're seeing not just improvement across student groups, but we're beginning to see some evidence of acceleration, of gap narrowing. And I don't think any of that is happening by accident. It's because of some critical actions we've taken in our areas of focus. En términos generales, yo entiendo que el Distrito está en progreso, está en un momentum, en movimiento y avanzando. En términos generales, podemos decir que hemos visto cómo se ha reducido la diferencia en logros en todos los grupos. En términos generales, yo entiendo que estamos en un muy buen momento. Excelente. Tenemos una comunicación. Si les parece, nos vamos a la línea telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Unas preguntitas para la superintendente. Adelante. Número uno, pregunta número uno es, ¿está afectando a ella para llevar a cabo sus planes en el Distrito el recorte financiero de este amigo Oscar Walker que hizo a la educación o es algo que no le está afectando? ¿Esa es una segunda? Segunda pregunta es, con los planes que tiene, que estoy escuchando, ¿son nuevas estrategias o es algo que ya ha llevado tiempo? No estoy muy claro en eso. Tercero, y va a ser mi última pregunta para dejar más tiempo a los demás. Claro, por favor. Tercera pregunta es, ¿ha habido quejas de los padres en cuanto a problemas en las escuelas y no se les hace caso? ¿Ella sabe de eso? ¿Le han informado sus principios de que ha habido problemas y qué se ha tratado de hacer? Me refiero desde ella, siendo la jefa, porque los principios no han hecho la gran cosa. Ustedes saben en programas anteriores, la gente se ha quejado que pasó esto con su niño y no les hicieron caso. Pero ella como jefa, ¿sabe de eso y qué planea hacer en eso? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dejar que la superintendente, bueno, le dé respuesta a sus preguntas. Gracias por su participación. All right, let me start with the second question, which is relevant to the discussion we just had. Three years ago, I started as the new superintendent. I'm beginning my fourth year, believe it or not. So far, Silvia, and me in the central office. Yeah, and that means our plan is three years old. That doesn't mean there aren't new strategies. We make adjustments every year based on what we learned the previous year. But our plan, our strategic framework, will be going into its fourth year. Voy a comenzar con la segunda pregunta, con el segundo planteamiento, porque va muy relacionado con lo que estábamos acabando de discutir, de hablar. Yo le quiero decir que yo estoy comenzando ahora mi cuarto año como superintendente, así que este plan lleva tres años. Así que estas estrategias, muchas de estas estrategias no son nuevas, sino que ya han estado, se han estado implementando por tres años, y posiblemente ahora es que estamos viendo el resultado. Así que la idea es que este plan va a continuar, y no ha sido algo nuevo. Que los resultados que estamos viendo han sido la consecuencia de los ajustes que se han hecho desde que yo comencé en esta posición. On the first question, which was about budget, this is, I think, a very important question. We have had a very difficult experience with budget the last couple of years, and that has been the result of very little growth in revenue, meaning the amount of money coming into the district. We've had less than 1% revenue growth for the past couple of years, we predict that we'll continue to see the same in the next two years, and it's resulted in some very difficult decision making. We have stayed focused, stayed focused on our priorities and made difficult decisions about holding on to priority investments, and we've had to make some serious cuts. We've actually cut 3% of our workforce, that is 120 positions over the last two years, and we suspect that we will have about the same if things continue to go the way they think that they'll go. Bueno, a la audiencia le tengo que decir que ahora voy a resumir un poco lo que se contestó. En relación a la segunda pregunta, bueno, realmente fue la primera pregunta que se hizo, y es en relación a los cortes del presupuesto, a los recortes. Es una muy buena pregunta y muy importante, porque definitivamente los ajustes que se han hecho a nuestro presupuesto, en el que significativamente vemos que va disminuyéndose la cantidad de dinero que se asigna al distrito, hay que hacer decisiones muy difíciles y siempre han sido retantes. Este patrón ha sido desde los pasados, posiblemente va a continuar por dos años más, y lo que hace es que entonces tengamos que estar redefiniendo constantemente nuestras prioridades y haciendo decisiones en ocasiones muy difíciles, incluyendo hasta tener que recortar nuestra fuerza laboral, hasta 120 personas, tuvimos posiciones, tuvieron que eliminarse, y es posible que eso continúe hasta los próximos dos años, si hay algo que se me quedó. Sí, algo importantísimo de tener en cuenta los radioescuchas es que con estos recortes de presupuesto no es solamente que quitan cierto dinero, sino que no permite que el ingreso crezca, ¿sí? Entonces, se ha limitado a menos de un por ciento el aumento de ingreso para las escuelas, lo cual, con la forma como aumenta la vida, digamos, el costo de vida, pues no equipara. Entonces, tengan en cuenta que cuando hay reducciones presupuestarias, las consecuencias son como un efecto dominó. Una cosa va causando la otra, entonces no hay ingreso suficiente, hay que hacer recorte de personal, hay que buscar cómo se enfocan más en las prioridades, y hay ciertas actividades que entonces hay que descuidar. Entonces, ese es un programa, digamos, que tenemos que tener en cuenta en estos años de esta administración, digamos. Como dijo el señor que llamó, le agradecemos esa llamada. Los recortes a nivel estatal han afectado bastante nuestro funcionamiento. Y yo voy a tomar la oportunidad de añadir que esta es la razón por la que nuestra escuelta votó para ir a un referéndum en la elección de novembro. No estoy permitida de advogar a quien vota, sí o no, pero podría advogar a quien vota en el novembro. Exacto, eso es muy importante. Entonces, yo pues sí quiero añadir un elemento adicional a este asunto, y es que, dado esta situación, es que se ha decidido tomar la... de realizar un referéndum durante las próximas elecciones de noviembre. Yo no le puedo decir a las personas si voten sí o voten no, pero sí les tengo que informar y pedir que todos participen y puedan votar en este referéndum que se aproxima. En las próximas elecciones, ¿no? El 8 de noviembre. El 8 de noviembre, que no nada más se vota para el presidente del país, sino también hay otras votaciones locales, de cambios locales, que aquí nos afectan, y es importante participar con el voto. Yo digo, Lupita, siempre lo hemos enfatizado, ¿sí? Tenemos que tener una comunidad activa. La comunidad no puede sentarse a esperar que otras personas tomen decisiones por ellos. Votar es un derecho, pero también es una responsabilidad. Totalmente. Entonces, voten el 8 de noviembre. Contamos con todos ustedes. So, we move on a live on the question five, because I guess it's very important in we really want to know what kind of progress has the district in the key areas. I love to talk about that. And I would like to come back to the colors. Final question. A little bit maybe a little later in the show. Thank you. Así que voy a continuar con esta presentación, pero sí, al final voy a ir a la última pregunta que se quedó pendiente. Yeah, I think we'll be talking about family engagement potentially again, and that's what his question was mainly about, and accountability. So, on progress, and I'll talk about areas where we haven't seen sufficient progress as well, I think what's most, there are a few things that really stand out for me. But the first is early literacy, early reading. We have seen tremendous, accelerated, gap-narrowing progress when it comes to early reading. At the end of second grade, we administer an assessment called PALS. It's an assessment of foundational reading skills. And in just one year since we first started implementing it, we've seen incredible progress across the board. A six-percentage-point increase for all students combined to 78% meeting benchmark. But 12 points in one year for African-American students, 10 points in one year for Latino students, 10 points in one year for students who qualify for free and reduced lunch, seven points in one year for English language learners, and nine points for students with disabilities, which is good. That's good. Como, Clarita, más a… Si quieres, si quieres. El progreso en las etapas iniciales de la lectura es algo importantísimo y queremos enfatizar que ese progreso nos muestra claramente que se está tomando acción en la dirección correcta. Al final del segundo grado, se aplica una prueba que se llama PALS. Esa es una prueba que evalúa las habilidades fundamentales para la lectoescritura, especialmente la lectura. Y en esas evaluaciones pudimos observar los siguientes resultados. Un incremento general del 6%, lo que indica que es 78% de los estudiantes están llegando a cumplir con esa meta, que es lectura al terminar el segundo grado. Entre ellos tenemos el 12% de incremento en cumplimiento de esa meta para los estudiantes afroamericanos, el 10% para estudiantes hispanos, el 10% de incremento para los estudiantes que están recibiendo, digamos, alimentación gratuita o a precio reducido, el 7% para estudiantes aprendices del idioma inglés, 9% de incremento para los estudiantes de educación especial y 6% para estudiantes de raza blanca. Estos son unos resultados bastante prometedores. I'll also emphasize third-grade reading, because in third grade we don't just measure foundational reading skills, but we measure reading comprehension, right? So it's a higher bar. And we know that if students aren't reading by third grade, that they will likely struggle throughout the rest of their educational careers, and I would say struggle unnecessarily. Y entonces sí, por eso damos mucha importancia al marcador de la lectura en tercer grado, porque en el tercer grado, aparte de los fundamentos o los elementos básicos de la lectura, entonces también entramos en un componente de comprensión de lectura. Y por eso es tan importante que nos enfoquemos y veamos realmente lo que están alcanzando los estudiantes en términos de lectura cuando llegan ya al tercer grado. In third grade we've seen also accelerated progress for certain student groups. African American students actually stand out the most, which is great because that has been historically the group of students who struggled the most with reading. But I do want to emphasize that we've seen good progress for both Latino students and English language learners over the last several years of implementation of the strategic framework. It's been especially strong for English language learners. In just the three years that we've been implementing the strategic framework, we've seen an 11-point increase for ELLs in third grade reading, which is strong year-to-year progress, strong and consistent. It hasn't been as strong, though, for Latino students. Still growth. We've moved six points, so two points a year on average, which is more incremental growth for Latino students, which is something I think we need to understand. And, but, yeah, but it's good to see the numbers going in the right direction. So, yes, I'm going to present an information in relation to the results in the lecture when you are in the third grade, in which we also see an increase in all groups. The group that oversale, like having an increase in the greater group of the Afroamerican students, and we feel happy with that, because historically we had identified as a group that had mayors challenges in this area. And we see that in the students identified as Latinos, there's been an increase in 6% and in students that participate in the programs of English as a second language, a 11%. So, we can see that there's been an increase in all groups that are prometed. And we can also understand why this 6% in the group of Latin students, sino que básicamente es un aumento de 2% cada año. I have a follow-up question. You said that the benchmark is important. Yes. Not only because you are assessing in third grade the fundamental skills of reading, but in third grade you are assessing comprehension. Could you please elaborate what do you mean by that? Because there are skills of reading and then comprehension. Maybe our parents would like to know what does it mean and what can I do to help my kid in that specific area. That's right. So, Fante... La pregunta que yo le estoy haciendo a la superintendente es que ella nos dice que este hito en la lectura, es decir, lograr lectura en tercer grado es importante, pero en tercer grado no solamente se evalúan las habilidades fundamentales de la lectura, sino que ya se le agrega el aspecto de la comprensión. Entonces, yo quiero que ella nos explique qué significa eso y que nos diga cómo nosotros como padres podemos ayudarle a nuestros niños, porque nos dijo que no habían progresado en la misma medida que otros estudiantes. Otros grupos. Cómo podemos ayudarles para que adquieran no solamente la habilidad de leer, sino la capacidad de comprender lo que leen. So, I think it's important to note that the foundational reading skills, which are things like knowing your letters, knowing your sounds, fluency, that's, especially with the growth that we've had, about 75% of our Latino students are meeting their benchmark for those foundational reading skills. And if we continue to make the kind of growth we've made in the past year, that number is going to be very high, very soon. So, my hope is that that won't be our challenge. Our challenge will be reading comprehension, which is about deeply understanding the text that you're reading, being able to compare one text to another, to be able to infer, right, to use inference, to read something and be able to read between the lines. I hope that's something you can interpret Clara. Yes, of course. And that is really important. I'll say a little bit about what parents can do in a moment, but I'll go ahead and let you interpret first Clara. So, as we said, initially, the basic skills and fundamentals of the lecture and in which we have found that there has been a pretty positive increase, the 75% of the Latinos are working with that objective. It's the recognition of the letters, the sound of the letters and the fluency in the lecture. Yes, but in what we see that we're going to have a little bit more of a challenge and that we're working precisely to achieve it in third grade, is that second area important in the lecture that is to understand. The comprension of the lecture is to understand a fondo what is what you're talking about to say the text, the author of the text you're talking about to communicate certain information and the author has to understand it so that he can not only answer a question of yes and no, but compare the text with another information that he has. He can also read it in that way, read it in lines or suppose what is what will happen after due to what he's reading, what could be the end of the story or what could happen before. Entonces, tener esa capacidad de inferir el contenido del texto que no está expresamente escrito ahí. So I would ask parents when it comes to reading comprehension to, I think we talked about this last year, to talk with your children a lot. Vocabulary development is key to comprehension, right? So not, and I think helping children build more academic vocabulary is important as well. So language development, just taking time to speak with your child. And that doesn't mean speaking English. That means, right, that means speaking in whatever language. Speaking Spanish and developing a richer vocabulary in Spanish will be extremely beneficial to a child when it comes to reading comprehension. I would also encourage everyone to not just talk with the children, but to read with them. And the same role applies. And to talk about the text. So not just read the words out loud, but have discussions, right? To have discussions, what does it mean? What does it remind you of? Do you agree or disagree with the text? So if I were to talk to the families, how to support this aspect of the comprension of the lecture, and it seems to me that already, this we have mentioned in previous programs, how the family will support this aspect of their education. And number one is conversing, is talking, because the development of vocabulary is fundamental, it's a key in the development of the lecture, so talk, comment, with words a little more complex, elaborated, and they don't necessarily have to speak in English. They can speak in Spanish, they can speak in their maternity language, because it's the communication that will make these destrezas more rich. Also, I can say that reading, reading with their children, reading and reading, reading and reading, reading and reading, reading and reading, I would also just stick with reading for a couple more minutes. Just emphasize that while we're talking about reading in third grade, when it comes to both latino students and our English language learner group, we've seen even stronger progress, actually, in fifth grade. So elementary results, pretty much across the board, have been very strong, which is exciting. And I think that has a lot to do with our focus on bilingual education. And I'm looking forward to seeing those results improve as we deepen and expand our work in this area. What do you mean? What do you mean? What do you mean? I'm looking forward to seeing those results. And I think that's a good point. What do you mean? I think that's a good point. What do you mean? I think that's a good point. I'm going to mention a little bit more about what is the area of comprension and lecture. And I think that for the student latinos and the students that belong to the group of English language, as well as the second language, a level of fifth grade, we've already seen very good results. In this grade, we've already seen very good results, very positive results. And we think that this can be a result of the focus that has given to the education bilingüe. Yes. The only thing I wanted to add is that the subgroup of Latin students, of course, is subdivided between students who do accept the English language as a second language, and there are a subgroup that they don't qualify and that they don't necessarily receive English language as a second language. So we have a great diversity within that subgroup. Is for decision propria, Sylvia? Are some referents or... Of course. Of course. Of course. Some families speak Spanish in the house as a maternity language as a other family that don't. Ok. But there are many Latin families who speak only English, who want to participate in a bilingual language as a teacher. For better what is the dialect of Scripture. Of course. Like a way to go back and forth with the ancestral language, digamos. Que se perdió a través de las generaciones. Muy bien. Y que están por ese motivo participando con sus niños en el programa bilingüe. Muy bien. Pero hay que saber que es un porcentaje menor de estudiantes que están en programas bilingües. No todos tienen acceso a programas bilingües, pero sí tienen acceso en las escuelas donde tenemos mayor inscripción de estudiantes latinos que además reciben servicios de inglés. O sea, por ende esas áreas ya tienen bastante número de estudiantes latinos. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la electroescritura y todo, pero sabemos que tenemos mucha información clara, pero no hemos brincado mucho más allá. Por ejemplo, también lo que tiene que ver con el progreso de los estudiantes de las middle schools o de las high schools, que también ha sido un, o sea, un progreso enorme y se ha notado precisamente el avance. No, we haven't talked yet about the progress on the middle and high schools. It's been like, I mean, huge impact. Let's go ahead and talk a little bit about it. Sí. Yo quería agregar para nuestros radioescuchas que vamos a un paso acelerado porque no tenemos el privilegio de tener la superintendente aquí todo el tiempo. Entonces, estamos saltando aspectos bastante importantes. Primero, en la educación primaria, qué progresos hemos estado observando. Y nos vamos a saltar hasta el progreso en el índice de graduación de nuestros estudiantes. Go ahead. So I'll say, I'd like to talk a little bit about graduation rates, which takes us to the other end of the spectrum. And we know that it's not, well, let me take a step back. If a child does not graduate from high school, they will likely struggle in life. These days, students actually need more than a high school diploma. They need some form of post-secondary education. So if you're not getting a high school diploma, that's a real problem. So, say that first. Sí, así que sí, vamos a hablar un poco entonces en lo que tiene que ver con los índices de graduación de las escuelas preparatorias. Y lo que sí yo quiero, por ejemplo, mencionar o decir es que si su hijo no se gradúa de la escuela preparatoria, va a tener un poco más de dificultades. Porque hoy día básicamente se va a necesitar algo más que un diploma de escuela preparatoria. Posiblemente va a necesitar educación post-secundaria para tener más posibilidades. Así que vamos a partir de ahí, de que sí es necesario que la importancia de que logren completar la escuela preparatoria. So, with that said, with the knowledge that we want students not just graduating, but graduating with a plan for what comes after high school, we have been seeing graduation rates go in the right direction. We're at 80% overall in the district graduating. We've seen a 10-point increase for limited English proficient students, which is great. Up five points for African-American students over two years' time. Ten points for students with disabilities. Four points for students who qualify for free and reduced lunch. I would highlight, though, that we have seen essentially flat results for Latino students. It's been holding steady at around 70%. It actually dropped by one point this last year to 69%. And that's something that we want to focus on to make sure that we're getting more Latino students graduating. Dicho esto, y resaltando la importancia que es graduarte de la escuela preparatoria con un plan a futuro, no graduarte solo por completar la escuela preparatoria, sí vemos que nuestros índices de graduación se están moviendo en una dirección correcta con buenos resultados. Y básicamente tenemos un índice de 80% de graduación en términos generales. Vemos que ha habido un 10% de aumento para estudiantes aprendices del idioma inglés, un 5% para estudiantes afroamericanos, un 10% para estudiantes con discapacidades, y un 4% para estudiantes que cualifican para alimentación gratuita o precio reducido. Lo que sí queremos mencionar es que sí estamos viendo resultados llanos, o sea, vemos no un gran cambio en los estudiantes latinos. Solamente un 20%, un 70%. De hecho, el año pasado vimos que disminuyó un por ciento, así que es un 69% de graduación entre los estudiantes latinos, y eso es hacia lo que nos queremos enfocar, porque queremos aumentar ese por ciento. Un caveat es que con las tasas de graduación tenemos una caja completa de un año, así que los resultados que estoy reportando en son realmente de un año, de 14 a 15, y eso es porque toma un año para el Departamento de la Instrucción pública para, creo, limpiar el datos y prepararlo para las usas públicas. Así que eso es realmente el resultado de nuestros primeros dos años de implementación de la estrategia. Sí, quiero aclarar que estos resultados que se están presentando equivalen al año escolar 2014 a 2015, porque toma un tiempo en que todas las estadísticas se puedan preparar y estén listas para hacer reportes. Así que básicamente estos números que estamos presentando ahora corresponden a los resultados de hace dos años, de dos años que se han estado trabajando con este plan. En este área, I do have a follow-up question, Dr. Cheetham. First of all, I'm sad that the percentage continues to be low. Seventy percent, that means that out of 100 kids, 30 don't graduate. That's right. And also what I've heard when I'm out in the community is a lot of students, the sons and daughters of some of my friends going for alternative or GED graduation programs. And I want to find out if it is a general way that kids are choosing to go for the GED program or the equivalency diploma acquisition or if it is something that our students, our community is opting for. What do you know? La pregunta que yo le tenía para la superintendente y en este momento es como parte de lo que yo he vivido en mi medio donde yo me muevo con mis amigas, con mis amigos, es que el índice de graduación de nuestros estudiantes me entristece que siga siendo bajo porque de 100 estudiantes latinos que deberían graduarse, 30 no se están graduando. 70 se están graduando y estamos felices por ese número. Pero tenemos que enfocarnos en esos 30 que tristemente no se están graduando de la preparatoria. El punto que yo quería hacerle y la pregunta que quería hacerle a la superintendente tiene que ver con un grupo de estudiantes que en la preparatoria está optando por graduarse con un GED. Ese es un programa de educación general. y también que están optando por ir a obtener un equivalente al diploma de la preparatoria. Es decir que hasta cierto punto se están saliendo de las escuelas normales que tenemos para ir a buscar un programa alternativo. ¿Qué es un gran pregunta? This is a very important question. And I want to be sensitive to how I answer. I want to be careful because I know our, the staff and leader of our alternative high school programs, which we're trying to redefine as a school, has been doing some amazing work to strengthen that approach. And Shabbat, which is our other alternative high school, has been doing the same. So, I'll first start with the fact that... Actually, do you want to... Yes. Okay, sorry. Go ahead. Sí, esta pregunta es bien importante y quiero tomarme mi tiempo para contestarla de una forma muy sensible y ser este... Respetuosa. Respetuosa con todas las partes envueltas porque yo conozco que nuestros programas alternativos, estas escuelas, los directores se esfuerzan mucho en también ofrecer programas de calidad, en ofrecer una educación de calidad para estos estudiantes como, por ejemplo, la escuela Shabbat, que es uno de nuestros programas alternativos. Thank you, Clara Bow. So, when it comes to the four big high schools, the comprehensive high schools, the Latino graduation rate for East is 75%. 75. La Follette is 76%. Memorial is 82%. And West is 87%. And that's important to know because it gives you some insight into the fact that our lower overall graduation rate has something to do with the students who are making other choices. And that, again, does not mean that those choices are poor, that the schools are bad. I think what it says to me is that we have a challenge with students, Latino students, but this is very true of African American students as well, finding a sense of belonging in school. And searching for alternatives and I think that's a real challenge that we are facing as a district. Yes. We need to interpret what you say. Sorry. Sorry. Sorry, Clara Bow. Si, yo le quiero presentar en términos también estas estadísticas de lo que se refiere a nuestras cuatro escuelas preparatorias comprensivas. Los resultados de graduación entre los índices de graduación entre los estudiantes latinos. La primera que mencionó. East. East, 75%. La Follette, 76%. East. Memorial. Memorial, 82% y West, 87%. Así que esos son unos buenos resultados, unos buenos índices de graduación. Lo que entonces podemos inferir con esta información es que lo que hace que los números, el porciento esté más bajo, son los estudiantes que están tomando la alternativa de terminar su escuela preparatoria en otros programas alternativos. Y es que están tomando esa decisión. Y también eso lo vemos en otros grupos como el grupo de estudiantes afroamericanos. Y entendemos que eso posiblemente tiene otras explicaciones. Quizás un sentido más de búsqueda de la conexión con la comunidad escolar. O que están en la búsqueda de su identidad. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso. Yo lo único que quería agregar es que durante el año escolar 1415 desarrollamos un plan de mejoramiento de los servicios para los aprendices del inglés. Y la información que utilizamos para comunicar con la comunidad sobre las necesidades de esta área fue justamente los bajos índices de graduación. Y dentro de nuestra teoría de por qué está ocurriendo eso y cómo podemos solucionarnos, incluimos estrategias tales como preparar, apoyar a los maestros para que obtengan licencias para poder enseñar el inglés como segundo idioma dentro de cada área académica. Alinear el contenido de los cursos en las escuelas secundarias. Porque vimos que las distintas escuelas ofrecían diferentes cursos. Y que la experiencia en cada escuela era fundamentalmente diferente. Entonces estamos ahora justamente agregando y alineando el contenido de los cursos. Además queremos poder acelerar la adquisición del inglés en la primaria y en la escuela intermedia para que cuando lleguen a la escuela secundaria los estudiantes tengan la capacidad lingüística para poder participar activamente en las clases. Y continuar, obviamente esto se va a ver reflejado en las estadísticas y en los números en el próximo año. Es lo que esperamos. O sea, en vez de tener un 75% en East o un 76% en la Fallet, esperamos ver en los dígitos de los 80, 85% en el próximo reporte. Porque este es el reporte del año pasado, 2014-2015. Hay que esperar la evaluación del 2015 al 2016, que esperemos sean muy positivos. Entonces hace sentido, ¿no? Interesante. Muchas gracias. Y bueno, continuando, tenemos 14 minutos de programa. Just 14 minutes. A lo que acabamos de decir. Sylvio, muy conectado con lo que acabamos de decir y lo que acaba de decir Silvia, que la propuesta que el distrito tiene es apoyar a sus maestros, apoyar a sus directores para que ellos conozcan las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Eso nos va a atar perfectamente a la siguiente pregunta, y es que sabemos cuál es el impacto tan positivo que tiene el que tengamos diversidad en el personal, el impacto tan positivo que eso causa en nosotros como estudiantes, que veamos a un maestro de nuestra misma raza, que los maestros hablen con tranquilidad de nuestra cultura. Eso nos hace sentir que pertenecemos a la comunidad escolar, precisamente eso era lo que la superintendente decía, que en ocasiones los chicos, especialmente los de la preparatoria, no se sentían parte de la comunidad escolar. Entonces estas son medidas que el distrito ha estado tomando de diversificar el personal que funciona no solamente en nivel administrativo, sino en los salones de clase. Dr. Chirom, ¿Has el distrito made improvements in hiring and retaining workforce that reflects the student body? Yeah, we have, and it's been a major focus area for us as a school district. Starting in our first year, I focused heavily on the quality and diversity of our central office leadership team. Then we moved to focus on principal hiring. And then this past year, we've focused our efforts on the hiring of teachers. Yeah, I'll pause. Sí, definitivamente nosotros nos hemos enfocado en ese aspecto específico de la diversificación en la contratación, en la diversificación de nuestro personal a nivel de distrito. Por eso el primer año nos enfocamos mucho en lo que sería la contratación, en lo que es el equipo de líderes a nivel central. El segundo año nos enfocamos en la contratación de los directores y ahora en la contratación de maestros. So, we're still in our hiring season, believe it or not. It's September, but we still have vacancies because of hard-to-staff positions, which maybe Sylvia will be able to talk about in a moment. But we've hired nearly 60 new teachers of color this spring and summer. That is the largest cohort of teachers of color that we've hired at once. And that includes about 20 latino teachers, which we're thrilled about. Y aunque no lo crean, todavía estamos en la temporada de contratación increíble. Estamos en septiembre, pero todavía estamos en el proceso de contratación por el proceso tan minucioso que estamos pasando para poder escoger nuestro personal. Así que le quiero informar que ya hemos contratado cerca de 60 nuevos maestros de color. Y eso ha sido la camada o el grupo más grande que hemos logrado contratar en muchísimo tiempo. Estamos muy contentos con eso. Y de ese número, 20 maestros de las comunidades latinas. Así que eso nos entusiasma mucho y demuestra el esfuerzo que estamos haciendo para poder tener una clase laboral diversa. Y I think while we are getting better at recruiting, screening, and selecting staff based on a set of rigorous criteria for great teachers, making offers that get accepted, all very important steps, we realize that the real effort needs to be focused on creating a pipeline of future teachers coming into our district. There is a local shortage of young people choosing to go into the profession. There is a national shortage. And that is especially true for bilingual teachers. Y sabemos que el proceso para lograr la selección de los mejores candidatos va a ser enfocándonos en la evaluación, en la selección, en la identificación de los mejores maestros. El poderle ofrecer, hacer ofertas atractivas para que quieran aceptar la posición en el distrito. Pero entiendo también que un mayor esfuerzo lo debemos hacer en lo que sería, enfocarnos en lo que sería una línea de, que tuviéramos ya una línea de posibles candidatos o de personas interesadas. Y para lograr eso, que vamos a tener que hacer bastante esfuerzo, porque esto es un asunto que ocurre a nivel nacional. Necesitamos que más personas se interesen en estudiar o optar por la educación, por ser educadores. Exacto. Silvia quiere agregar algo. No sé si podemos dejar que Silvia también tome el micrófono, porque, bueno, nos quedan pocos minutos, pero también es importante hablar más adelante del family engagement en un ratito más, ¿no? Sí, no, simplemente recordarles que de eso justamente les hablé al principio del programa sobre la necesidad de tener, de reclutar dentro de la comunidad a los futuros maestros que están tal vez en las escuelas preparatorias en este momento, que necesitamos que se queden y que opten por la docencia como una carrera. Es una carrera excelente, que trae muchísimos beneficios y orgullo de trabajar en la comunidad de uno, ¿no? Yo quería agregar, Silvia, que en nuestras salas, en nuestro comedor, nos sentamos con nuestros hijos y hablamos del futuro. Esta conversación sería un tema, el tema de conversación para una cenita con los niños, ¿por qué no considerar desde ya el interés que tengas? Si tienes interés en la ciencia, si tienes interés en estudios políticos o lo que sea, puedes ser maestro. ¿Y qué más? El maestro tiene que estar aprendiendo todos los días sobre el tema para poder enseñarlo. De modo que no quiere decir, ah, porque me gusta la ingeniería, no puedo ser maestro. Exacto. Porque me gusta el arte, no puedo ser maestro. Entonces, tratar de incorporar esa idea de que el trabajo como maestro, que antiguamente era muy preciado. Hoy día ya no se habla mucho de ser maestro, de ser maestra. Entonces, volvamos a integrar ese tema dentro de nuestras casas, para que nuestros hijos vean que esa es una posibilidad. Y de verdad, hay trabajo en esa área, no van a sufrir teniendo que llenar mil solicitudes de empleo. Pero para un buen maestro hay siempre trabajo en la localidad donde estén. Exacto. Y yo creo que con eso también nos vamos a lo que sería la última pregunta. Tenemos escasos minutos. Es importante que las familias se mantengan conectadas con los directores de las escuelas, con las maestras que participen y todo. Pero también conectados con el distrito en general, ¿no? Hay tantas actividades, tantos esfuerzos que ustedes realizan todos los días, sobre todo en pro de las familias y de los estudiantes. Porque si la familia está bien y está conectada con la escuela, el hijo se va a graduar de la high school. Entonces, pues, pues, ¿cuál es el campo de la escuela donde están los americanos y de los americanos y de los americanos? para aumentar la participación de las familias en la vida escolar de la ciudad 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 y si pones a muchos, si no a la mayoría de nuestros profesores si han tenido algún entrenamiento en cómo trabajar con las familias ellos dirán no así que esto es muy importante así que durante estos años hemos tratado de establecer un sistema un proceso de toma de decisiones sistemática, un proceso de decisiones informado el primer año nos enfocamos en la toma de decisiones a nivel central el segundo año entonces a cómo los equipos de maestros toman decisiones cómo los maestros de forma individual van tomando decisiones en el proceso de educación y para este año entonces a nivel de distrito y a nivel central la toma de decisiones va a incluir a la familia en ese proceso porque a veces cuando le preguntamos a miembros de nuestro personal o aún hasta a las mismas familias ¿cuándo conoce usted el proceso de toma de decisiones en educación? el que recibe su hijo muchas de las contestaciones y muchas de las veces es no, no, no sé porque no participa, ¿no? básicamente porque nunca se había hecho ese esfuerzo desde el distrito So what families can expect to see this year is first that every school in our district will have a family and community engagement action team to help inform decisions at the school level every school will be strengthening its two-way communication with families which I think gets to the caller's earlier question about do you know that some of your principals are not responding? I do and that's in large part why we've made this such a priority this is an expectation that we're responsive not just responsive to parents that's actually not enough but that we're working in partnership with them and taking action together and every school will be looking at ways to better link their interactions with parents to our common goals for student learning so it's always focused on what we can do collaboratively to get better outcomes for children Así que lo que las familias van a ver este año ocurriendo en las escuelas es que cada escuela tendrá ahora un equipo de acción, de participación de la familia y la comunidad para aportar en la toma de decisiones a nivel escolar Cada escuela va a tener uno de estos equipos que realmente va a mantener informada a la comunidad y a las familias de cómo y cuáles decisiones se están tomando Cada escuela va a fortalecer la comunicación bidireccional y la colaboración con las familias que creo que esto está muy relacionado con la pregunta que hizo uno de los oyentes al principio cuando preguntaba ¿Realmente usted sabe lo que está pasando en las escuelas? Sí, yo sé lo que ocurre en las escuelas y eso toma mucho tiempo de todos estos procesos y de los ajustes que se hacen y que cada escuela va a encontrar maneras de enlazar sus interacciones con las familias directamente con los objetivos comunes del aprendizaje del estudiante Perfecto, no sé si tengamos últimos mensajes Last comment, Dr. Chinan, tenemos just one minute Un solo minuto, últimos comentarios Last comment, a message for the families, a listen in, Silvia This time always goes by too fast I think my last comment is a request from our community to help me change the narrative about our students I don't think that we can be successful unless we do so In our community, it's good that people now are aware of the achievement gap and that they reference it But I worry that we often reference it as an immovable condition and make assumptions that children who have black or brown skin children who don't speak English who are poor, 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 who are deficient, because that's not true Sí, yo creo, lo que yo podría hacer en este momento es un llamado un llamado a toda la, un llamado dirigido a que cambiemos la narrativa la forma de visualizar quizás nuestra comunidad escolar nos sentemos complacidos de que las personas hablen de la discrepancia que hay en logros de la discrepancia pero más que hablar de ella y mencionarla como algo que está ahí y que no va a cambiar nosotros queremos que reflexionemos sobre cuál realmente es la ejecución que tiene nuestro estudiante Excelente, muchísimas gracias, se nos acabó el programa Thank you so much for coming in hope to see you again Me bien, next year probably Well, we're in the next Vamos a planear de pronto otra visita We have to plan a mid year Any time, I would love to do that Thank you Gracias y bueno se ha acabado el programa Muchísimas gracias, esto fue todo para que pase en nuestras escuelas Buenos días Entonícenos de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!